Bueno, cuéntanos la feria, ¿cuándo se inicia la feria y cómo nace la feria? Bueno, la feria cumple este año su primera década, es una feria nacida en Revolución, es una hija de Chávez también la feria, un producto de todo lo que el comandante construyó para garantizarle al pueblo de Venezuela sus derechos culturales y para garantizarle al mundo la circulación también de esos contenidos simbólicos y literarios en este caso. La feria arranca el próximo viernes, el 14 de marzo y culmina el día 23, el domingo 23, son 10 días de feria del capítulo Caracas porque como sabemos la feria después va a los estados, es decir, cada estado organiza de acuerdo a sus capacidades y a sus oportunidades también una feria local, una feria regional a veces está en varios municipios y a veces se concentra en las capitales de estado. Para nosotros es muy importante concretar esta feria, el año pasado tuvimos este doloroso... Sí, más o menos ocurrió en el contexto del fallecimiento. La feria arrancaba el año pasado, el 8 de marzo, el comandante partió el día 5, tuvimos que reprogramar la feria, pero la feria se dio como homenaje a Chávez. Claro, y se va a dar este año también. Y sigue dándose como homenaje a Chávez. Y se va a dar la feria en medio de Guarimba, ¿cómo vamos a hacer? Las Guarimbas están... el municipio de Libertadores es un municipio de paz y la feria está emplazada en el Teatro Teresa Carreño, la Plaza de los Museos y la Universidad Experimental de las Artes, la UNEARTE. Ya el montaje arrancó hace varios días, o sea, la infraestructura ya está básicamente... ¿Pero que no haya ningún problema? No debería, no hay, no tenemos por qué. Eso va a ser en el Parque de los Museos. Plaza de los Museos, UNEARTE y Espacios Abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y en el Espacio Abierto del Teatro Teresa Carreño. Por cierto, les voy a informar acerca de un libro ya que... Yo presenté este libro la semana pasada y muchas personas han llamado, entre ellos a Alex Ebaldo, que no lo consiguen en ningún lado, la gente que fue de la izquierda revolucionaria. El libro se titula El MIR y la lucha armada. Este libro, me dice Cristian, que va a estar en la Feria del Libro. Ustedes lo pueden buscar. En Badel. Porque es una edición de Badel, hermanos. De manera que el libro va a estar en la Feria del Libro. El MIR y la lucha armada son testimonios sobre el ronco Moisés Moleiro, Jorge Rodríguez y otros Quijotes, con prólogo de Fernando Soto Roja. La feria está dedicada al poeta César Chirino. Al narrador. Al narrador y dramaturgo. El narrador, dramaturgo y ensayista César Chirino y el país invitado de honor es la República Federativa de Brasil. Con César Chirino, bueno, ya esperamos que en uno o dos días venga Caracas, como todos saben, él vive en Maracaibo y es un escritor extraordinario. Es muy difícil, es muy difícil sacarlo de Maracaibo. Es bastante difícil, casi tan difícil como saca Gustavo Pereira de Leche. De sacarlo de allá del estado de Anzuate, Gustavo, porque Gustavo dice que aquí en Caracas no sale el sol. Sí sale Gustavo, a veces. Sí, no, es difícil sacarlo, pero bueno, para nosotros ha sido todo un honor que César aceptara ser homenajeado. Oye, que extraordinario. César Chirino nació en 1935 en el estado Falcón. Ya lo nacionalizaron allá en Maracaibo. Entre sus obras tiene la siguiente, voy a leérsela rápido, algunos son unos títulos bastante interesantes. Diccionario de los hijos de papá, Buchi Plumas, aquí voy a tratar de leer este título, El Quiriminduña de los Ñereñeres. Vamos a ver si ustedes saben lo que es el Quiriminduña y lo que es el Ñereñere. En cada región el Ñereñere tiene un significado distinto. Yo no sé lo que es un Ñereñere. Bueno, el poeta, que venga para acá, además hay una experiencia con Gustavo. Gustavo dice que cuando a él le dedicaron la Feria del Libro, lo dejaron sin voz y... Luis Brito se quedó afónico. Ah, fue Luis Brito el que se quedó afónico. Luis Brito se quedó afónico. Luis Brito fue el escritor homenajeado hace dos ediciones, el año pasado Gustavo Pereira y este año César. Creemos que además viene como muy a... Digamos, la designación de César fue hace casi un año, ¿no? Pero coincide con todo este movimiento por la paz, el movimiento teatral César Rengifo, porque César es un dramaturgo. César Rengifo, por cierto, va a ser homenajeado en la Feria el año que viene, el centenario de su nacimiento. El centenario de ese gran dramaturgo y pintor nuestro, César Rengifo. Sí, señor. Y este año, bueno, coincide eso de que está el movimiento teatral en ebullición, a partir de la creación del movimiento teatral César Rengifo, y bueno, va a haber en la feria, en la franja de programación dedicada a César Rengifo, también a César Chirino, también un análisis de la obra de César Chirino como dramaturgo. En la feria tenemos editoriales nacionales e internacionales. ¿Cuántos países vienen a la feria? 22 países. Vienen 22 países. Están representados tanto en editoriales como con intelectuales. Acuérdense que para nosotros la feria no es una feria comercial únicamente, es una feria en que lo literario, el conversatorio, tiene tanto peso como la venta. Entonces, entre escritores y escritoras y editoriales, tenemos 22 países, 29 expositores internacionales estarán presentes. Bueno, una fiesta del libro. Muchas gracias. Le damos a Cristian Valles por traernos esta información y la invitación es... Del 14 al 23 de marzo, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Unearte y Plaza de los Museos. Allí nos vemos en la feria del libro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos al Keoco Verás. Porque a Chávez fue el hombre que después de Bolívar y Paez, seguimos los llaneros.